Música Buenos días, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, mirá ¿Cómo estamos? Son las siete y media de la mañana Mirá Siete y treinta y qué? Y treinta y nueve Las siete y treinta y nueve Y a mí ya me va a tocar de apartado Tengo un niño aquí Es que se ha venido esta noche a dormir Está fritico Y ya está Así que ahora me voy a levantar Me voy a preparar mi café Me voy a tomar mi café Y a pasar el día Hoy estamos a martes Martes 25 ¿Vale? Así que Empezamos el martes Chao Uy, se despierta Uy Me pasa rey ¿Te frío? Ya tiene fresquito mi niño Ahí está, paico Pues ya está Venga, nos vemos Hasta ahora Bueno, pues yo ya estoy arreglada Son las nueve y cuarto Y me voy a trabajar Está todo el mundo durmiendo en esta casa Y yo ya me voy Llevo camiseta negra Mis pantalones negros Y ya está Bastante voy Venga Nos vemos a la vuelta Chao Hola Mira que pelo Que me he estado jugando con los niños Mira que pelo Bueno He hecho un bizcocho Os lo voy a enseñar A ver que tal me sale el bizcocho Que buena pinta tiene Os lo voy a enseñar Mira Tengo todo liado Todo liado Está todo aquí en medio No me voy a echar cuenta Que está todo en medio Mira Está todo en medio Que la harina que he usado Mira La harina que he usado Y esto en medio también Ahora lo quitaré Mira ahí está mi bizcochito En la cazuela horno Lo voy a abrir para que lo veáis Mirad Mira que pinta tiene eso Lo voy a dejar ahí Que se vaya enfriando Para luego desmordarlo He subido la harina Y aquí están los chatillos Que la tata está jugando Voy cariño Y el niño Y el niño ahí Y yo voy a ayudar He subido la harina Y el niño aquí Yo voy a ayudar a papá A hacer una cosa Bueno pues mirad Ya he sacado el bizcocho Y mirad que pinta Tiene esto Mirad Que rico Mirad que cosa Bueno pues mirad Ya lo Ya he cortado un trocito Mirad Que cosa más jugosa Mirad Que blandito Mirad que pinta José José ¿Quieres probarlo? No gracias No vaya por Dios Pues divino Si estáis interesados Decídmelo Yo hago la recetita ¿Vale? Venga Hola ¿Cómo estáis mis niños? Mis niñas Bueno pues nosotros Mirad Las niñas que les gusta Tener la puerta abierta Si por las noches Me he dado miedo De esa puerta abierta ¿De aquella de allí? Por la cierra Bueno Contaros Que llevo varios días Que no he grabado nada De verdad Que es que no tengo ganas El fin de semana No he grabado nada 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 Deciros que estamos a lunes Lunes 1 de julio Dentro de 8 días Dentro de 8 días El cumpleaños de la tata Lo vamos a celebrar En el McDonald's Igual que el año pasado Dentro de 8 días Lo celebramos Pero dentro Dentro de 7 Que lo cumple Eso es Bueno Contaros Tengo cosas que contaros Hoy hemos estado En el hospital En trauma Porque me han hecho Una prueba Hemos estado En el neurólogo Me han hecho una prueba Laura Y bueno Total Que resulta Que me tienen que Operar Cosa que no lo voy a hacer ¿Vale? Me han dicho que Bueno Os voy a contar Poco a poco He ido A las 9 Tenía la cita Para hacerme la prueba En las manos Y me han hecho Como descarga Y cosas Que ha sido muy desagradable La verdad Porque era Muy fuerte la descarga Y ha sido En las dos manos Mira Verdad He salido Con los pelos de punta Temblando Y con los pelos de punta Un dolor de cabeza Que se me iba Vamos Que se me iba Horroroso Horroroso Después salió A la cerca De la hora Así Estaba allí dentro Cerca Cerca De la Era Una hora Allí Pero bueno Me dicen Que tengo que ir Si Tengo que ir A Dice Ahora va Y pide cita Para que te vea La doctora Que te mando aquí Hacer las pruebas Vale Pues nada He ido Y dice el muchacho De Porque vamos a ver La prueba que me han hecho Ha sido en el hospital Grande Luego La La cita He tenido que ir Ahí Al lado del hospital Hay como una Un edificio al lado ¿Vale? Sales de la calle Tienes que ser en la calle Hay un edificio al lado Y son como las consultas Externas O algo así Bueno Total Cuidado y te corta Hijo Ten cuidado Bueno Total Que he ido A pedir la cita Para que me vea La doctora Para que me vea Los resultados Porque me tiene Que mandar cirujano Y me dicen Muchacho ¿Tienes otra prueba Pendiente? Digo yo No Yo no Yo no tengo ninguna Sí, sí Tienes una resonancia Magnética Cérvical Digo yo No sé Viana Pues sí Sí la tiene Así que Digo Pero Es que yo A mí no me han dado cita Para eso Dice Te la voy a mandar yo Me la va a mandar Y se ha estropeado El ordenador O sea Era muy como Cuatro o cinco O más Así no ¿No? ¿De qué? Personas Había ya Se fueron juntando gente Y nada El ordenador Que no funcionaba Y el hombre decía Os tenés que esperar Os tenés que esperar A que yo Esto viene a tardar Siempre Como una hora Cuando se bloquea Se satura Una hora Más o menos Hora y media Tenés que esperar Pues venga Pues venga Vamos a esperar La gente ya enfada Ya cabreada Que hay que ver Que no sé qué Bueno Normal de estas cosas Y entonces le digo yo Me levanto Digo Mira Digo Dame mis papeles Porque es que se quedó Con mis papeles Digo Dame mis papeles Que me voy Y vengo mañana O viene mi marido Yo no puedo Porque hoy He tenido que faltar trabajo Digo Viene mi marido mañana Y que pida En la cita Para la resonancia No Espérate un momento Ve al hospital grande Al hospital grande Y Y Ve a la primera planta No sé qué Habla con Beatriz A ver que A ver si ella te la puede dar Hemos ido José y el niño Ya se habían ido Este hemos ido todos Entonces Pero ya viendo el panorama José y el niño se fue Porque el niño Ya estaba ya desesperado De tanto esperar Aburrido Entonces José cogió al niño Y se fue A dar una vuelta Y ya hizo unas cosillas Que tenía que hacer Aprovecho Bueno Pues nosotras dos Estábamos allí Vamos al hospital de grande Y me dice la muchacha No ¿Verdad? Dice no Esto te lo tiene que dar Él Él es el que da esa cita Digo Me ha dicho que tú No Tiene que ser él Digo No le va el ordenador No pasa nada Ve y se lo dice Sal del hospital Vete al otro edificio Y le digo al hombre Mira Bueno Primero Yo Pasar por la cola Que había De la marinera Bueno Le digo Mira Sí un ratón Y le digo Mira Digo Que me ha dicho Beatriz Que no Que me la tenés que dar tú Ah pues entonces Espérate a ver Es que tú no vas Todo el sistema está bloqueado No va Que vamos a ver Si voy a hablar con un médico A ver si voy a hablar con un médico A ver si hay de su ordenador Me lo puede hacer Siéntate y te esperas que le te llamo Otra hora ¿Verdad? Otra hora Larga Hemos tirado cuatro horas Larga En eso En eso que viendo Que nada Digo Mira Digo ¿Has podido hablar con el médico? Sí Digo Y no me dices No estoy aquí Y voy a Casi de ahora Ah Mira Es que resulta que Él lo Lo ha hecho Pero tienes que volver A la primera planta Del edificio principal ¿Eh? Del hospital Que han dado más huertas Que toda mi vida Y Y ella La Beatriz Te lo tiene que imprimir Porque desde aquí No se puede Vuelta al hospital Mira Beatriz Que no Mira me ha dicho El muchacho Que está Que es cual Que no Que no Que yo aquí no Digo Mira que me la ha mandado Que me la ha hecho ya el médico Que está mandado Además que había escrito en el papel Que me ha mandado el muchacho Digo Mira está aquí escrito Que me lo mire Yo no tengo por qué No sé qué Yo no sé cuánto Bueno Te tomo un apollo Yo no es culpa mía Digo Es lo que me han mandado Yo se lo he mandado Yo ya iba dando huertas De un hospital Al otro edificio Toda la mañana Digo Y no creo que Ya me estoy cabreando Ya Esto no es normal Me estaban poniendo Los pelos de punta Me estaban poniendo Ya todos los pelos Bueno Tota ¿Qué me dice? Voy a mirarlo Menos más Ah pues sí Cita de la cita Digo Es nada más que me lo imprima Ah bueno Vale Digo mira Si puedes hacer por la tarde Mejor Pues no falta el trabajo Vale El sábado Día 20 de julio Menos más A las 6 y media tarde Muy bien Estupendo Y nada Pues ya está Ya tengo la resonancia Pues Tota Que he ido Le digo Mira ya tengo la cita Ahora para que me den Para que me vean Los resultados Y me manda el cirujano No tengo ordenador todavía Digo Bueno pues dame Que te has quedado Con dos papeles míos Dámelo Y me voy a mi casa Y me voy a mi casa Y mi marido Que venga mañana Y lo haga él A ver si está el ordenador Ah pues muy bien Pues ya está matado Todo esto era a la una Desde las 9 Que yo he entrado Por la puerta del hospital A la una Ha sido mal La desesperación de esperar Que estar allí Que angustia Que barbaridad Se estaban enfadando ya Todos con el señor Si estaban todos Muy cabreados con el hombre Pero claro El hombre si también El pobre lo tenía bloqueo Las cosas No podía tampoco hacer nada Pero bueno Total Y además que venía gente Que decía que yo Dice Es que he dado un viaje De 200 kilómetros Dice Y no es para volver Mañana Ni dentro de una hora Que yo me voy a mi casa Mi pueblo Cosas que pasan Bueno total ¿Por qué no hemos venido? Que calor Menos más que hoy hace menos Hacía un poquito menos calor Que estos días atrás Que hemos estado 40 y pico Se ha podido conllevar Así que nada Así en eso estábamos Y nada pues Que me han dicho Que sí Que tengo el túnel Metacar piano De las dos muñecas Fatal fatal Muy mal Pero la operación No te la voy a hacer No al final Yo no la voy a hacer Porque es que No sé para cuándo La operación de a mí Esa otra Cuando te necesito Con una operación Y yo no puedo Faltar trabajo Me tengo A ver si Porque me ha dicho El hombre Dice a lo mejor Con un No es que te sirva de mucho Pero algo te ayudará Si te hacen rehabilitación Digo bueno Pues ya está Entonces vamos a empezar Por la rehabilitación Que me pongo mejor Que me ayuda Pues vamos a Esto Que no puedo Porque ya pido operación Pero bueno Pero vamos Alargando el tiempo Madre mía Tengo un Cansero Mira Con deciros que he llegado Hemos comido Y me ha costado Estaba ya Que no podía con mi arma Me he levantado A las 7 de la tarde No podía con mi vida Vamos Entre el Mal rato De lo de la mano De las dos manos Que de la descarga Luego la Luego lo de La espera allí Tres Casi cuatro horas Allí Dios mío De mi arma Dios mío Por favor Ya estaba Angustia Luego el calor Luego todo Se ha juntado todo Y nada Son ahora mismo Las 7 No niños 7 y pico Serán si 8 Ah ya Venga 8 Y voy a preparar La cena De estos niños Hay que refriar Esto es de los aires De los aires Hace correr ahora mismo Un airecito más rico Niña Buenísimo Buenísimo Corre Y voy para la cocina A preparar las comidas Cada día Junto a ti Es un mar De ilusión Si te pierdo Por tu amigo Moriría de dolor Abrázame Y verás Cuán fuerte es este amor Que el mundo se pierde Pero no tú y yo Juntos los dos Para siempre Ya estaremos Y será una eternidad Nuestro amor Juntos los dos Nuestras vidas Uniremos Y un hermoso angelito Una acera de los dos Quedan sin rumbo Si no estás Voy perdida Sin control Quedo sola Si te vas Verdad Verdadero es nuestro amor Verdadero es nuestro amor Abrázame Y verás Cuán fuerte es nuestro amor Que el mundo se pierde Pero no tú y yo Juntos los dos Juntos los dos Esta vida Viviremos Y si hay algo más También nuestro será Juntos los dos Para siempre Estaremos Y será una eternidad Nuestro amor Ven Abrázame Ven Bueno pues ya tengo preparados Hechos los paninis Ahora va al horno A gratinar Hasta que esté gratinadito Bien rico Y a comer Panini casero Bueno mirad Ya he sacado el panini Los panini Este es que lo partí por la mitad Mirad que bueno Por aquí tengo Para hacer los filetillos de lomo Allí tengo ya las judías verdes Para cocerlas Y aquí está el otro El otro panini Que quema el plato El otro panini Está ahí Así que voy a llevarle a mi niño El otro Partidito Y bueno Pues aquí están También los filetillos Para esto ya Y vamos poquito a poco Haciendo cositas Para cenar Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver si hay algo más que te guste! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!